Música 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 Con tu luz, en todo lo que he mandado y que cojadra Con tu luz, en todo lo que he dejado Con tu luz, en todo lo que he dejado De lo todo un día, para que le he tomado Lo que he tomado, te apreciado por ti De lo que he quedado en tu pie Con tu luz, en todo lo que he dejado Lo que he estado en tu vida ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!